de las inundaciones en el corregimiento San Antonio de Prado, aún continúan las afectaciones en la quebrada La Manguala que tiene incomunicada la vereda La Florida. Desde allí se encuentra Natalia Banegas de Teleanteca Noticias con los detalles. Natalia, la escuchamos adelante. Muy buenas tardes, compañeros y televidentes. Los saludo desde el corregimiento de San Antonio de Prado, donde que se continúan las labores para recuperar la vía de acceso que comunica la parte principal del corregimiento con la vereda La Florida, que se vio afectada por las fuertes lluvias de los últimos días, que con la creciente de la quebrada La Manguala afectó a esta comunidad. Escuchemos la historia. En cuestión de un cuarto de oro, veinte minutos después de las ocho, la quebrada se creció, se levantó, empezó a tirarse por los muros, empezó a bajar con una fuerza incontenible, era algo impresionante, la madera, la madera iba cayendo, la madera se disparaba. Así cuentan la historia, quienes sobrevivieron a la fuerza de la creciente La Quebrada La Manguala, que a su paso, acabó con la carretera que los comunica con la vereda La Florida. La naturaleza no la tiene nadie, quede sin hogar, yo esta propiedad la vi en la quebrada cuando yo me monté allá, yo dije, la quebrada, yo esperaba que la casa cayera, porque era mucha la fortaleza del agua. Pese a que en este sector La Creciente dejó seis familias damnificadas con un total de 15 personas afectadas, los habitantes de la vereda La Florida y los estudiantes del colegio Juan del Corral no tienen por dónde cruzar. Ayer yo vine y ya estaba destapado, ya había pasado, ya el agua estaba corriendo normal por debajo, pero anoche con la lluvia, hoy vine otra vez y va a mirar y eso ya estaba borrado otra vez. Para recuperar su causa, la Secretaría de Medio Ambiente trabaja en la zona donde fue necesario retirar esta roca, que según los expertos provocó el desbordamiento de La Quebrada. Riesgo, peligro, factor diario de estar la zozobra, no duerme uno tranquilo. De entonces, una cuadrilla de obreros realizan las labores de limpieza y remoción de sedimentos para habilitar el paso a los habitantes. Con maquinaria amarilla, el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente trabaja para recuperar lo más pronto posible esta vía, que continúa con paso restringido para todo tipo de vehículos.